Mujeres, vamos a pedirle a todas las damitas dos cámaras, a los Ayala, una arriba y una abajo acá del escenario porque queremos ver un pinche ambiente bien chingón, compadrito Ahí está el dron y las cámaras, compadre, también Sacando polvonera Cinco cámaras Ok, grabando a cinco cámaras Pero está bailando el Gavilán Colorado Bailando, bailando Las alas del Gavilán, las alas Y si le caminará, se comerá como se comerá Y si le caminará, se comerá Se comerá como se comerá Y yo ya me hubiera comido Al Gavilán Colorado Al Gavilán Colorado Al Gavilán Colorado ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cuerpo completamente me hipnotiza Qué bonita tú, qué bonito es Que seas para mí Qué bonito es que te tenga conmigo Y que en las noches frías yo sea tu abrigo Qué bonito es que hayamos coincidido Qué bonito el tiempo en que pasamos juntos Si no estoy contigo de los segundos Qué bonito es que seas compatible a mí Y qué bonito se va a escuchar tu apellido En el nombre de mis hijos Ahí está, por ahí vamos a pedir Vamos a pedir a los novios, ya están ¿Ya ustedes brindan ya? ¿O esperamos a los? ¿Usted? Ok Por aquí nos van a acompañar los primeros novios Ya van a hacer a cabo su brinde Pedimos que están por ahí sus papás Sus familiares, sus amigos Para brindar con ellos por su felicidad Por tantas cosas bonitas Entre ellos pues bueno Porque esta vida Esté llena de alegría Para Jorge y Fabi Si no me equivoco ¿Sí verdad? Ok, Jorge y Fabi Van a hacer su brindis Por lo cual pedimos muchísima atención Ok, ya están listos muchachos En este momento van a servir las copas Ok, para allá también está lista Listo Fabián y Vanessa Allá van a brindar ¿Verdad? Ok, ya están listos Ya están listos por acá En este momento los novios están sirviendo Sus copas Para sus familiares Para sus amigos Sus padrinos de velación Ok, ya trajeron ahí el de tequila también Ahí está el tequila bien servido para servir a gusto Para echar el famoso chat ¿Cómo se dice Marquitos? Chat Chat, chat, chat Ok Ya están listos Ok La copa Hacia arriba La copa Hacia abajo La copa Hacia el centro Y digamos a Lucita de la buena ¡Eso! Muchas felicidades para los novios Para ambas parejitas Para ahí no sé qué más hacen a los novios Y El ramo El ramo Nos aventamos una canción mientras Ok Vamos a aventarnos una canción Para toda la racista que está bailando Vamos a echarnos una cumbia Se llama La Cobra Temita bonito Para ustedes Mientras en lo que se preparan Para llevar a cabo El ramo Haca Haca ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!